Al margen del reality, hace tiempo que no haces televisión, asumes un cargo de presentadora encima en directo, da cierto carré. Pues mira, como vengo de hacer las campanadas de Neox, no estabas oxidada. Y además que vengo que, bueno, si me dijeras, pues es verdad, Eurovisión fue hace como cinco años, que fue lo último que hice, bueno, cinco galgas en directo, pues podría decir, uy, es verdad, ya no sé, la televisión cambia mucho la forma de realizarse y todo, pero es que acabo de hacerlo. El 30 de diciembre estaba haciendo directo con conexiones con La Puerta del Sol, con entrevistas a Uri Geller, dando paso a actuaciones musicales. El formato no deja de ser, no es un misterio, es lo mismo. O sea, de oxidada nada, ¿no? No, la mira a la televisión como siempre estoy en ella, porque hay gente que sí que es muy, por ejemplo, si no es presentador en un programa, no visita platós. Y yo me paso la vida en un platós porque sabéis que me gusta y no tengo ningún prejuicio. Y me paso la tarde con María Teresa, y luego me paso la tarde o la noche en el Sálvame. Y eso hace, yo sé cómo va cambiando la forma de hacer televisión, porque aunque no la esté haciendo, lo estás viendo. Entonces, yo creo que siempre tengo contacto. ¿Y se puede cambiar a Mario por Corona? Eso veremos, pero es diferente. Es diferente. Lo más cercano sería la gala Neox, en las campanadas, porque ahí sí que Mario estaba trabajando conmigo con unos contenidos, con una escaleta y con un guión, que es lo que no tenemos en el reality. Entonces, en el reality no estás trabajando realmente, estás viviendo la vida, y los conflictos que puedes tener son como de pareja y de casa. No son porque no me ha dado el pie, o viene la conexión con la Puerta del Sol y uno se calla, y yo ya quiero entrar. Es diferente. Y con Javier sí que voy a tener ese tipo de relación, pero os lo decía antes, lo que sí dijimos los dos desde el principio, nos parecía muy feo que él tuviera como su sección de humor y yo tuviera la entrevista y que no nos mezclaramos. Nosotros vamos a intentar pisarnos en nuestras distintas secciones. ¿Cómo se ha llamado a Mario que le dejes por otro? A nivel profesional no hay ningún problema. ¿Te ha apoyado? Me ha dejado por esto. Ahora mismo estamos repartidos... Estos son celos. Estamos repartidos en televisión española. Pero hasta la vez vuelto a la cadena madre, ¿no? Yo sí, Mario, no había estado nunca. Yo siempre... Voy y vengo. Entre la bola y esto ha habido varios proyectos, van a dar proyectos puntuales. Aquellas tardes maravillosas cuando en la época de Ramón Colón, que nos daban a cada persona una semana de programa, cuatro horas por la tarde. Era una auténtica maravilla. Como es un cáncata blanca, que lo he mencionado. ¿Estáis de acuerdo con que sois una extraña pareja? Sí y no. Claro, sí somos una extraña pareja porque es verdad, por ejemplo, a la hora en que hemos visto las propuestas que hemos podido hacer de quién nos parecería que podría venir a actuar, quién podría ser entrevistado, son distintas, son muy distintas nuestra idea de quién encajaría en esto que consideramos entretenimiento y cultura a la vez. Y ahí somos distintos. Pero creo que luego la forma de trabajar es muy relajada entre los dos. ¿Y cómo se formó esa pareja? ¿Cómo se formó esa pareja? ¿A ti te lo propusieron ya con Javier de Partener o al revés? Yo no sé si Javier estaba ya al tanto o fue una... No me propusieron más gente, no me dijeron, tenemos varias opciones. Sencillamente me dijeron, ¿cómo te sentirías trabajando con Corona? Y yo dije, estupendamente. Nunca he trabajado con él, pero lo conozco mucho, conozco hasta por dentro, porque conozco gente de producción, de ilustres, ignorantes. Entonces daba por hecho que no íbamos a tener ningún problema y me gustaba que sí que éramos lo suficientemente diferentes como para encajar. Nunca me dieron un segundo nombre, pero yo no sé si en ese momento él ya era una opción fija o no lo era. No tengo ni idea. ¿Te vas a poder compaginar con la música? Sí, de hecho empiezo gira en una semana. ¿Y cómo lo vas a poder compaginar? Se me junta todo, la ley de Murcia es inexorable y no tiene nada que ver. Yo los miércoles he bloqueado durante 13 semanas, los miércoles son sagrados. Pero digo que hay que preparar también los programas. Sí, pero eso, mira, ahora mismo tenemos avanzado hasta el 3, es un decir, con las ideas, un poco con el planteamiento. Luego es perfilar guiones, ver con qué te encuentras cómodo, quien viene finalmente, dedicarle desde las 10 de la mañana a los miércoles y por ejemplo los lunes y martes estar en contacto con el equipo. Muchas veces te preguntan por Mario, ¿Mario aparecerá en el programa? Bueno, pasa una cosa, Mario saca libro en abril. Es más que probable. Es más que probable, pero yo creo que si esa sí sería de los últimos, porque para mí sería una entrevista que tuviera que ver no solamente con Mario, porque es Mario, sino porque realmente tiene que contar en ese momento una historia, que es además un personaje que me interesa mucho para lo que estamos hablando aquí, que es Fabio McNamara, y contar un poco esa biografía. Pero es secundario, quiero decir, es un invitado más, igual que me gustaría tener a Victoria Abril que va a estar rodando, igual que me gusta tener a Sier, que creo que resume muy bien lo que es ser actor, ser una especie de estrella del Bodevil, tener una visión de la cultura que al mismo tiempo es entretenimiento, todo eso me... Un programa que no deja de ser un estanco de distintas cosas, un programa de entrevistas, un programa donde nuevos creadores enseñan cosas, yo en realidad me gusta que sea como un hilo conductor entre todo eso, tampoco es que yo quiera dejar una infronta personal en el programa, me divierte y me gusta mucho ser solamente una mediadora entre todas esas cosas. A ver, te iba a preguntar por lo de... Ah, perdón, 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 que la apunto. Si te viene a hacer reality, ¿y qué repercusiones tiene en la vida de una persona, positivas y negativas, en hacer un reality? A ver, a mí soy negativa no ha tenido ninguna, y supongo que tiene mucho que ver con la cadena en la que ha sido, con las implicaciones que tiene, que es ninguna. A partir de ahí no es un reality que luego tenga un debate posterior, que puede ser más complicado. Es un reality muy fácil de hacer. Y si lo estuviéramos haciendo ahora, siempre lo digo, habría una cámara más que estaría grabando esto, de lo que luego quedarían dos segundos. Entonces a mí no me causa ningún problema hacerlo. Nos encantaría volver a hacerlo. Nos encantaría que MTV, como cadena que ya no emite en abierto, pudiera producirlo. Y si lo hacen y tienen presupuesto y deciden seguir teniendo producción propia, ahí estamos. Pero creo que para ellos ahora todavía es pronto decidir qué van a hacer. O sea, que está en stand-by, no sabe si va el cuarto de temporada. ¿No te da pena que pase a ser televisión de pago en vez de en abierto? Yo la conocí así. Yo la conocí en TV y empecé a verla en el Plus, como la estoy viendo ahora. Claro, yo soy americana. Entonces la idea de la televisión de pago la tengo muy asumida desde pequeña. Es como que casi hay dos televisiones. Bueno, en Estados Unidos casi no hay la televisión. La televisión ha habido unos contenidos de misioneros y de cosas distintas y luego las grandes estrellas. La gente está muy acostumbrada a tener sus 200 canales de pago por cable. Hombre, aquí desde que empezó el Plus fue el 90, ¿no? Si no me equivoco, ha pasado mucho tiempo. Yo no sé a qué nivel está eso ahora. O sea, me imagino que para ellos es más complicado, ¿no? Pero para vosotros ahora da igual. A mí me da completamente igual, lo haría encantada. Ningún problema. Ningún problema más. Se ve a través del Plus, que es otra plataforma muy cómoda, muy conveniente y muy tranquila a la hora de trabajar y de exponer tu trabajo. Es que llega a mucha gente. Ningún problema. Vale, ya estamos. Bueno. Gracias, guapo. Gracias.